¡Hola amigos corretores! Bienvenidos a otro video en el canal de Mr. Brickside, como se puede imaginar, yo soy Mr. Brickside y por fin tenemos la segunda parte de un video de que salió hace 6 meses, estoy hablando de el peor al mejor de todos los decks de Clone Wars. Descubrí que iban a salir más sets, entonces decidí esperar a que pudieran salir, poder verlos e incluirlos en el top, pero sin más preámbulo, continuemos con este video ya que tenemos que hablar de más de 50 sets. No olviden dejar su like, suscribirse, no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Empecemos con este video. Y pues para empezar tenemos el set 7681 Separatist Spider Droid, algo que me gusta mucho de esta construcción fuera del droide que es una excelente representación de lo que vemos en la serie de Clone Wars y en la película del episodio 2. Incluimos a dos personajes muy importantes o más bien dos bandos importantes ya que incluimos a los separatistas representados por tres muy buenos droides y el ejército clon representado por dos muy buenos clones. Ahora tenemos nuestro siguiente set, el cual es el Anakin's Y-Wing Starfighter y pues me gusta mucho ya que es una Y-Wing muy especial, me parece que es la Y-Wing más rescatable de todas las que existen en LEGO por la combinación de colores. Me parece muy bonito, además es una excelente manera de conseguir una Soka y un Anakin Skywalker. El Anakin es más fácil de conseguir en tiempos actuales, pero pues una Soka y en especial de esa clase es bastante complicado de conseguir. Entonces muy bien por LEGO al sacar este set con dos personajes principales de la serie. Y hablando de personajes principales de la serie tenemos a el principal antagonista en el General Grievous Combat Speeder, al menos uno de los principales antagonistas de esta serie. El cual tiene 157 piezas y este set lo pongo a este lugar de este top ya que pues en realidad no es malo, pero es muy caro. En ese tiempo costaba 800 pesos mexicanos, lo que equivaldría a en ese entonces a 30 dólares, 35 dólares aproximadamente por dos minifiguras y una construcción tan pequeña. Ese es un precio bastante elevado. Continuando con antagonistas tenemos el Speeder de Kathe Bane y nos seguimos con los Speeder. Ahora este Speeder es muy bonito, la verdad es que está bastante bien ya que te incluye a dos comandos del Senado. Te incluye a Kathe Bane la cual es una excelente minifigura la cual me parece que elevó brevemente su precio por su propia aparición en The Bad Batch. Y pues tenemos otros dos cazarecompensas. Un excelente set, bastante completo, pero pues hay mejores. Y hablando de mejores, algo que me parece aún mejor que este set es la Shuttle Separatista. Y pues esto me parece bien porque de hecho tenemos, no solamente tenemos tres droides, sino por fin tenemos a Geek Gunray en minifigura de Lego. Y tenemos otro personaje el cual asemeja a Grido. Sé que es un senador, pero no recuerdo el nombre en este instante. Creo que es una construcción bastante simple, pero lo que brilla en realidad son las minifiguras. Me parece que son un poco elevadas de precio a este entonces. Y hablando de cosas elevadas de precio, pues tenemos aquí el Malevolencia. Nos damos cuenta que este set en realidad es bastante bueno. De hecho que me parece que es exclusiva esa Padme de este set. Pero pues la verdad me desanima un poco que sea una construcción muy, muy, muy pequeña. Sinceramente eso es lo que me desanima a conseguir este set. Pero las minifiguras son excelentes e incluida una Dooku y pues Padme, ¿verdad? Y pasando del Malevolencia ahora tenemos un Republic Fighter Tank. Los tanques me remontan a los tiempos en los que yo jugaba Clone Wars, el videojuego. La verdad es que está muy bien. Me parece una excelente construcción. Y pues la verdad nada más que agregar. Son nostalgia pura para mí que yo jugué el videojuego de Clone Wars. En realidad la serie la vi ya bastante grande, pero el videojuego sí me lo eché desde antes. Y no entendía nada de lo que estaba pasando en el videojuego. La Droid Gunship. Y esa Droid Gunship me parece muy bien por sí misma. Ya es una excelente construcción. Pero es una forma fácil también de conseguir tres droides de batalla B1. Excelente y pues un buen precio. 30 dólares de salida. Nada que fallarle o criticarle a esta. Ahora tenemos una Shuttle, pero es una Shuttle Jedi. Esta Shuttle es bastante importante ya que tiene dos minifiguras. Me parece que aún siguen siendo exclusivas. Hablando de Shaak Ti y el otro Jedi de los Cuernitos. El cual por cierto es asesinado por Darth Vader en los cómics de 2017. Les recomiendo leerlos. Ahora, la construcción me parece bastante bien. Ya que es muy parecida a lo que es el Starfighter de los Mandalorianos. Ya que pues se puede rotar. Me parece bastante bien. Pero las minifiguras sinceramente es lo que brilla aquí. Ahora tenemos un Battle Pack. El cual es Senat Comando Troopers. O los Comando Troopers del Senado. No me gusta mucho que sean esta clase de minifiguras. O personajes representados en una escala masiva. Como un Battle Pack. Ya que pues los Battle Packs son de hecho creados para que tú puedas formar un ejército de una manera pues un poco más barata a comprar un set caro muchas veces. Pero la verdad es que las minifiguras, ninguna queja. Son hermosas. Y de hecho pues si tú puedes conseguir uno porque te gustan los Comandos del Senado. Pues esta sería la opción más barata en el mercado de conseguirlas de hecho. Ahora tenemos del General Grievous su Starfighter. Y este Starfighter me parece el más completo a la fecha. Ya que pues no solamente incluye a Grievous su nave. Sino también incluye un antagonista para él. El cual es un Jedi. Y también incluye al cirujano de Grievous. Además de eso incluye la famosa colección de sables de luz del General Grievous junto con su silla de operaciones. Creo que este es el Starfighter más completo. Me gusta bastante la construcción. De hecho la mejor construcción aún me sigue pareciendo el set que salió el año pasado. Pero este es un muy buen segundo lugar en cuanto a construcción. Ahora tenemos un favorito de la gente pero en cuanto a minifiguras. Ya que pues sinceramente la construcción no es bastante buena que digamos. De hecho este set es de los pocos que yo tengo que salen en este top. Ya que pues salió el año pasado. Estoy hablando de Armored Assault Tank. El cual es AAT para abreviar. Y este set consta de dos minifiguras que la gente andaba pidiendo ya por mucho tiempo. La cual es Ahsoka pero basado en la Season 7 de Clone Wars. Y tenemos el Clone Trooper de la Legión 332. El cual es la Legión de Ahsoka. Y pues la verdad si ustedes están buscando este set. Aún conviene comprarlo nada más por el Clone de la 332. El cual básicamente lo podrían ustedes conseguir por un valor de 300 pesos o 15 dólares. Bastante elevado para una sola minifigura. Entonces les recomiendo yo comprar pues la construcción. Y de paso pues ya consiguen una Ahsoka y uno que otro droidecito ¿verdad? La verdad es que está bastante bien el clon. La construcción deja mucho que desear. Pero pues si ustedes quieren conseguir una Ahsoka les recomiendo este set. El cual es el que sigue. El cual es el duelo en Mandalore. 147 piezas y un valor de salida de 20 dólares. Como pueden ver son 20 dólares de diferencia en los dos sets. Y pues consiguen la misma Ahsoka de la Season 7. Y también consiguen un Darth Maul de Mandalore. La verdad es que está bastante bien. Si ustedes nada más fueran a conseguir Ahsoka y no el clon de la 332. Esta sería su opción. Y ahora vamos con los Starfighters. Y yo soy muy fan de los Starfighters de los Jedi. Ya que la forma me gusta mucho desde que vi las películas. Y pues explotaron mucho esto con los sets de Lego Clone Wars. El primero sería el de Yoda. Basado en aquel arco en el cual va una misión de descubrimiento. Con lo que me parece a mi bastantes drogas. Y pues tenemos este set. El cual incluye a R2-D2. Muy bien referenciado al material de origen. Pasando con otro Starfighter. Estamos hablando del de Ahsoka Tano. Y pues incluye este un Bulthor Droid. Lo que me parece excelente. Ya que pues te da la opción de comprar un set para dos niños. Al mismo tiempo le das uno a cada quien. Y ya tienen con que jugar. Aunque no sean codos. Comprele un set a cada uno de sus hijos. Y para hablando de sets que vienen con dos cosas. Al mismo tiempo el Starfighter de Mace Windu. También incluye un Speeder. El cual incluye un Droid de Comando. El cual me parece excelente. Me parece que este Droid de Comando sigue siendo exclusivo. Además de eso incluye dos Speeder para los droides. Es un set bastante completo. Por 309 piezas básicamente. Te incluyen 5 minifiguras. Si es que puedes contar a los droides como minifiguras. Yo lo hago. Y pues la verdad es que no hay nada que desear aquí. Todo está perfecto. Ahora tenemos Republic Fighter Tank. Este es el remake. Y me preguntarán. ¿Por qué pones este más alto que el anterior? La verdad es que este me gusta más. En mi opinión. Aunque está más pequeño. Tiene un mejor acabado. Se ve un poco más elegante. A mi opinión. Y además de eso. Te incluye a Isla Secura. Y un Trooper Gunner. El cual me parece que sigue siendo exclusivo. Y Isla Secura es muy bonita. En cuanto a su minifigura. Las Duelics en Lego se ven hermosas. Y pues la verdad fue por eso que lo puse tan arriba. Es mi top. Háganle como quieran. Y ahora tenemos Battle for Genosis. Con 331 piezas. Aquí tenemos un poco más de nostalgia del juego de Clone Wars. Ya que tenemos uno de estos cañones. Que se asemejan mucho a morteros de la vida real. Antiaviones, etcétera, etcétera. La verdad es que está muy bonito. Me agrada mucho la construcción. Les digo que me recuerda mucho al videojuego de Clone Wars. Y pues hablando de eso. También tenemos unas excelentes minifiguras. La cual incluye a Aluminara, pero más importante, a un Capitán Rex. Y aparte, hablando de ese droide. Lo tenemos también en esta pequeña presentación. El cual es el AAT, pero el viejito. 407 piezas, 7 minifiguras. Y un valor de 50 dólares. En lo que a mí me parece que es basado en el primer capítulo. El capítulo piloto de Clone Wars. En el cual Yoda se enfrenta a muchas oleadas de estos droides. Y pues me parece excelente. Pasemos a The Mandalorian Speeder. Con 211 piezas y 3 minifiguras. Este es muy importante ya que incluye lo que me parece que siguen siendo exclusivos de este set. Estos dos mandalorianos con el skin de Dark Maul. Y pues tenemos al mismísimo Dark Maul con sus patas robóticas. Y el Dark Saver. El cual me parece pues Dark Saver. Pues ha de ser muy difícil de conseguir a estas fechas. O bastante caro. Y continuamos con los mandalorianos. Ahora tenemos el Mandalorian Starfire. El cual es su salida en el año 2021. Y pues tenemos aquí un Garst Axon. Y Boca Tan. Los cuales son los que brillan en este set. Y pues la verdad es que el set de hecho es bastante vistoso. Se ve muy bonito. Pero me parece que en display le falla algo. Que se ve algo chueco. Son los reviews que he visto. Y pues por eso está más abajo que el original. Ahora continuamos con el Z-95 Headhunter. Aquel que fue basado en el arco. En el que Pongrel consigue el comando de la Legión 501. En lugar de Ana. Y pues este set lo pongo bastante arriba. Porque pues Pongrel sigue siendo exclusivo como figura de Lego. Ya que pues ni Hasbro ni ninguna otra compañía juguetera lo tiene. Solamente Lego lo tiene. Es una excelente minifigura. Y de hecho la construcción no está nada mal. Nos da unos muy buenos soldados de la Legión 501. Y pues hasta un piloto de la Legión 501. Bastante completo. Ahora tenemos a un favorito de la comunidad. Pero no por la construcción. Sino por la minifigura. Y no estoy hablando de Obi-Wan. Ni de los comandos droid. Estoy hablando del mismísimo Capitán Rex. El cual por sí mismo vale un mínimo de 150 dólares. Y pues la verdad lo vale. Es una excelente minifigura. El cual eleva el precio del set. Y eleva el precio de todo lo que es el coleccionismo de Star Wars. Ahora tenemos de aquí uno de mis arcos favoritos de Clone Wars. El cual es cuando Ahsoka es perseguida en Kurshan. Y tenemos de Kurshan Police Gunship. Me parece excelente. A lo que vi en la serie es muy similar. Se ve bastante bien. Y pues también tenemos aquí a los clones que vigilaban la parte de Kurshan. O los puntos importantes de la República. La verdad es que me parece bastante hermoso en cuanto a la construcción. Las minifiguras también son bastante bien escogidas. La tonta de Ahsoka de hecho pertenece bastante bien a lo que es ese arco de Clone Wars. Y pues saltando a nuestro siguiente set. Tenemos el HH87 Star Hooper. El cual se basa en ese pequeño arco de Clone Wars. Cuando Obi-Wan se convierte en un cazarrecompensas. O más bien se disfraza de uno. Y también te incluye un Cat Bane. El cual pues nunca está de más conseguir ese marihuana que se ve ahí. Ese es Obi-Wan disfrazado. Y pues la verdad nada que agregar a este set. Es bastante hermoso. Consíganlo si pueden. Y continuamos con los cazarrecompensas. Ahora tenemos aquí el set Bounty Hunter Assault Gunship. La cual básicamente es un account sheet para los cazarrecompensas. Algo que me gusta bastante de este set. Es que puedes considerar los cuatro cazarrecompensas más vistos en toda la serie al mismo tiempo. Es bastante hermoso de ver. Y pues las minifiguras son lo que brillan de este set. Ahora tenemos la B19 Torred. El cual es una nave muy especial. Me parece excelente. Me parece hermosa. Y un diseño muy específico para... Muy especial más bien para lo que podemos ver en Clone Wars. O en cualquier otro medio de Star Wars. Creo que la nave en cuanto a su diseño es muy bonita. Y pues continuemos ahora sí. Nuestro siguiente set es una torreta antiaérea o antivehículos. La cual es un Baran Mobile Heavy Cannon. 493 piezas. Y pues excelente. Nada que agregar de este set. Me parece que es hermoso en display. Y si eres de las personas que le gustan hacer MOCs de guerra. Esta es una compra segura para ti. Compra varios. La verdad es que se ven bastante bien en display. Ahora tenemos a Republic AB 7 Antivehicle Cannon. Tenemos otro cañón. Nada más que este incluye a Plokun. Y dos miembros del Wolfpack. El cual es su legión de clones. La verdad es que está hermoso. La droideca también está bastante bien. Aunque yo le hubiera puesto más droides para generar un poco de antagonismo en el set. Y continuamos con este video. Con este que aún puedes conseguir. De hecho en tienda, en Amazon. Lo puedes comprar fácilmente. Y está constantemente en descuento. Se los recomiendo. Estamos hablando del Battle Pack. O así lo conozco yo. De la Legión 501. La verdad es que son seis minifiguras. Las cuales son dos droiders. Nunca caen mal. Y pues tenemos cuatro excelentes integrantes de la Legión 501. El cual es la Legión de Anakin Skywalker. Mi Jedi favorito. Pre-Vizsla Mandalorian Fighter. O el Starfire de Pre-Vizsla. La verdad es que esta nave. Ya la pueden conseguir en su versión nueva. Acaba de salir este año en 2021. Ya que pues es la misma nave. Simplemente con un cambio de colores. Pero lo que brilla aquí. Es la minifigura de Pre-Vizsla. Junto con su sable de luz. De el Darksaber. La verdad es que. Solamente esa minifigura. Ya vale cuatro veces lo que este set en su salida. Estamos hablando de 150 dólares. 100 dólares. Por ahí ronda el precio de esta minifigura. Y hablando de excelente set. Tenemos aquí la Republic Attack Shuttle. Con 636 piezas. Incluye un Mace Windu. Nunca estaba más conseguir a Mace Windu. Incluye dos clones. Los cuales son de la fase 1. Bastante completos. Y pues nada más que mencionar aquí. Ahora vamos con las cosas grandes. Ya que estamos en el top 6. Ahora vamos con la Frigata de la República. 1015 piezas. Y lo que brilla aquí son las minifiguras. Tres Jedi. El cual uno de ellos es Jeshua Revan. Los otros dos son clones. Los cuales incluye al Comandante Wolf. Y un miembro del Wolf Pack. La verdad es que está bastante completo. La construcción de por sí es un 10 de 10. Y con las minifiguras. ¡Puf! Excelente. Si ustedes pueden conseguir esta nave. Se los recomiendo bastante. Aunque el precio es bastante elevado. De hecho todos estos sets que estoy a punto de mencionar. Ya no valen un mínimo de 200 dólares. Valen más. Entonces empecemos con. Ahora sí el top 5. Y pues si había alguna duda. Tenemos aquí la Gunship. Claro que tenía que entrar en el top 5. Me pareció una excelente construcción. La de hecho es mi Gunship favorita. Con los stickers y todo eso. Bastante completo. Incluye a Sash Ventress como antagonista. Muchos clones. Y también incluye dos Jedi muy importantes. El cual es Plukun. Y Obi-Wan que no había. Aunque Obi-Wan. En mi opinión como salió en tantos. Pues ya no habría tanto ¿verdad? Continuando con el top 4. Tenemos el clon Turbo Tank. Me parece bastante hermoso. Incluye de antagonista principal. A Kat Bane. Y incluye tres Jedi. Los cuales son muy relevantes. En la historia de Clone Wars. En orden pues iría. Ayla Secura. Ahsoka. Y Anakin Skywalker. Además de eso te incluye. Un pequeño caminante. Incluye muchas cosas. Este set es un set bastante completo. Para lo que es. Y hablando de cosas completas. En el top 3. Tenemos el ATT Walker. Este Walker. Con 798 piezas. Es un favorito de la gente. Sinceramente. Es un favorito mío también. Es bastante hermoso. Te incluye a Baby Java. Cuando Baby Yoda no estaba. Teníamos a Baby Java. Este Baby Java. Pues de hecho. Sigue siendo exclusivo de este set. También incluye un Capitán Rex. Nunca está de más. Aunque creo que es la forma más cara. De conseguir un Capitán Rex. En cuanto a sets. Y también te incluye. Un Speeder de los droides. Para que tengas. Un pequeño antagonista. En este set. En el top 2. Ya llegamos con cosas grandes. Y casi imposibles de conseguir. Tenemos a la Republic Dropship. With ATT Walker. Y pues 1758 piezas. 8 minifiguras. Las minifiguras de hecho. No brillan tanto. Ya que son en su mayoría. Me parece que son totalmente clones. Pero uno de ellos es un piloto. Entonces pues son 7 clones. Y un piloto. La verdad es que. Este set es hermoso. En display. No me imagino como sea de ver. Pero su jugabilidad es perfecta. Ya que pues de hecho. Tú si puedes anclar. Ese caminante. A la Dropship. Y jugar con ella. La verdad es que está hermoso. Una excelente construcción de Lego. Ojalá lo vuelvan a sacar en algún punto. Porque ahora a estas fechas es imposible de conseguir. Y hablando de cosas imposibles de conseguir. Lo que en mi opinión. Es el mejor set de Clone Wars. Estamos hablando de el Benathor. Clash Republic Attack Crusader. 1170 piezas. Y lo que brilla aquí. De hecho en mi opinión. No son las minifiguras. Ya que pues tenemos nada más a el Senado. Soldados del Senado. Y pues tenemos dos clones. Bastante equis. Pero la construcción del Benathor. Me parece bastante hermosa. Ya que pues de hecho. Es la primera escena que vemos en el episodio 3. Es lo primero que vemos al empezar la película. Fuera de los Starfighters de Anakin y de Obi-Wan. La verdad es que esta nave es perfecta. Yo la quiero conseguir. Creo que es mi santo grial en estos instantes. En cuanto a Lego Star Wars. Creo que es lo que me faltaría conseguir. Para que yo estar contento. Y ya después vemos que más nos compramos. Y pues hasta aquí el video de hoy amigos constructores. No olviden dejar su like. Si llegaron hasta el final de este video. Por favor déjenme un comentario. Diciendo que llegaron hasta el final de este video. Y que otros temas les gustaría saber. Y conocer en cuanto a esta serie de peor al mejor. Me gusta mucho hacer esta serie. Y sé que a ustedes también les gusta. Como les digo. No olviden dejar su like. Comentario. No olviden que tenemos redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y pues subo bastante contenido en todas las redes sociales. Y pues nos vemos en la próxima amigos constructores. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Gracias por ver el video.